qué onda estamos en un nuevo vídeo para el canal y es que tal vez estamos saliendo un nuevo top de los mejores juegos de simulación cracks y es que pues ya hoy en día contamos con muchos simuladores con el modo multiplayer y también lo podemos jugar sin multiplayer así que pues quédense en el vídeo no olviden de que si son nuevos en el canal suscribirse activar la campanita dejar su grandiosísimo like eso es totalmente gratis no les va a costar nada y pues cracks empezamos con el top a continuación en el top número 6 tenemos a nas estradas du brasil que este juego pues fue recientemente lanzado pesa 250 megabytes que vamos a poder hacer aquí cracks bueno aquí tenemos una variedad de vehículos ya sean vehículos como trucks video vehículos como camiones tenemos vehículos también busitos así que pues aquí le vamos a poder hacer modificaciones desde cuanto a vidrios desde cuantas esquinas personalizadas y una diversidad pues de cosas que podemos hacer aquí tenemos mapas de brasil podemos hacerle modificaciones brasileñas o sea levantar la parte de atrás bajar la parte de adelante y muchas cosas más en el número 5 tenemos a heavy truck simulator este juego pesa 336 megabytes en este grandísimo jugazo podemos llevar desde cargas muy pesadas y grandes hasta cargas pues un poco pequeñas y aquí vamos a tener una diversidad de camiones desde cuando americanos a camiones europeos aquí vamos a hacer también rutas brasileñas y vamos a poder completar misiones e ir desbloqueando cada vez el nivel y pues comprando más camiones con dinero pues de lo que es el juego en el número 4 tenemos al gran truck simulador 2 este grandísimo juego pesa 146 megabytes es lanzado por la compañía pulsar games of aquí vamos a tener desde lo que son las físicas muy realistas en cuanto a daño del vehículo en cuanto a daño después del motor en cuanto a daño de las ruedas que si vamos a una gran velocidad y pues frenamos de repente las ruedas se nos van a explotar cracks y vamos a tener que ir a un taller pues a mejorarlas a ponerle otras nuevas aquí vamos a poder comprar camiones viejos o sea usados vamos a poder comprar también lo que es camiones nuevos y pues camiones europeos de 800 este grandísimo jugazo le está dando muchas actualizaciones recuerda que si no estás suscrito al canal suscríbete que aquí estamos dando muchas novedades en cuanto a este grandísimo juegazo cracks en el número 3 tenemos lo que es el truck simulador usa que este grandísimo jugazo se considera uno pues de los mejorcitos porque se juega tanto online multiplayer puedes jugar con muchas personas y se considera también porque puedes jugar offline o sea sin internet este grandísimo jugazo como dice truck simulador usa evolución es más camiones americanos cracks también hay europeos pero aquí más se trata de américa desde pues eeuu vamos a hacer rutas muy buenas en cuanto pues a las cargas son bastante que buenas vayan a descargarse lo que los niños están en la descripción cracks bueno en el número 2 tenemos lo que es el truck simulador ultimate este pesa 869 megabytes el único detalle este grandísimo jugazo es que se juega con internet tanto pues para jugar solos vamos a poder también jugar lo que es multiplayer o sea con amigos vamos también a poder crear lo que es nuestra propia empresa en lo que es nuestro país la mayoría de países salen tanto pues de américa méxico eeuu guatemala el salvador honduras una diversidad de pues países tanto americanos como europeos también salen ahí cracks aquí vamos a poder llevar unas cargas o sea una inmensidad de cargas que ustedes no se imaginan tanto pues camiones europeos como camiones americanos se encuentran en este grandiosísimo jugazo el multiplayer es totalmente gratis el link está en la descripción en el top número uno se sigue encontrando crack lo que es el world truck driving simulador pues este es un grandiosísimo jugazo brasileiro el cual lo lanzó la grandiosísima compañía de dinamite game cracks este grandiosísimo eso lo encontramos totalmente gratis en lo que es la play store aquí vamos a tener una diversidad de camiones rutas el mapa es muy grande el mapa es de brasil cabe recalcarlo aquí se vienen dando actualizaciones muy seguidas aquí vamos a encontrar camiones europeos como el internacional volvo pues casi en muchas camiones y pues trailers americanos tanto también europeos como ibeco volvos también cracks o sea una maravilla de camiones que los desarrolladores han puesto aquí carreteras de tierra se viene actualizando pues muy seguidamente si ustedes quieren también noticias de este grandiosísimo jugazo suscríbanse y el link está en la descripción en desarrollo está este grandiosísimo jugazo que no lo podía dejar fuera del top porque es un grandiosísimo jugazo y si a ustedes les gusta dejen su grandiosísimo like cracks que voy a saber y si déjenlo aquí en los comentarios si a ustedes les gusta y pues los que no saben este se llama el universal truck simulator está siendo desarrollado por la compañía de dual carbon la cual nos ha venido dando noticias de este grandiosísimo jugazo desde cuando lo empezaron a desarrollar y pues cracks este va a ser lanzado muy pronto en una pk beta por la play store así que pues atentos y hasta aquí ha llegado el top 6 de los mejores juegos no olviden suscribirse activar la campanita dejar su grandiosísimo like